en este vídeo vamos a ver ley de cosenos y vamos a resolver el siguiente problema que dice dos automóviles parten de un estacionamiento y sus direcciones forman un ángulo de 53 grados 12 minutos después de un tiempo uno de ellos se encuentra a 155 kilómetros del estacionamiento mientras que el otro está a 255 kilómetros cuál es la distancia entre ambos automóviles entonces observando la figura vemos que se forma un triángulo vamos a nombrar los vértices y a los lados a este vértice le vamos a llamar el vértice a a este otro vértice le vamos a llamar el vértice b a este otro el vértice c por lo tanto este es el lado a este es el lado b y este es el lado c y lo que nos piden hallar es la distancia entre ambos automóviles es decir el lado a y como del triángulo tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos vamos a aplicar ley de cosenos pues en la ley de cosenos la utilizamos en los siguientes dos casos cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos o cuando conocemos los tres lados del triángulo y la ley de cosenos está formada por tres ecuaciones la primera el lado a lo elevamos al cuadrado y este es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces la multiplicación de los lados b y c por el coseno del ángulo a que es el ángulo opuesto al lado a de forma similar para las otras dos ecuaciones entonces como en nuestro triángulo queremos el lado a vamos a utilizar esta primera ecuación y vamos a sustituir los valores que conocemos y tenemos a al cuadrado igual a b al cuadrado es 155 al cuadrado menos dos veces el valor de b por el valor de c menos dos por 255 por 155 por el coseno del ángulo a es decir por el coseno de 53 grados 12 minutos seguimos y tenemos a al cuadrado igual 255 al cuadrado es igual a 65 mil 25 más 155 al cuadrado que es igual a 24 mil 25 menos y realizamos toda esta operación menos 2 por 255 por 155 por el coseno de 53 grados 12 minutos es igual a menos 47 mil 352 es igual a menos 47 mil 352 punto 8 mil 154 seguimos y tenemos a al cuadrado igual y vamos a realizar esta operación 65 mil 25 más 24 mil 25 menos 47 mil 352 punto 8 mil 154 es igual a 41 mil 1697 punto 1846 y vamos a quitarle el exponente al cuadrado a la letra a y lo quitamos con la raíz cuadrada entonces tenemos a es igual a la raíz cuadrada de esta cantidad y por último tenemos que a es igual a 204 punto 1988 y con esto encontramos el valor de a por lo tanto el problema nos pregunta cuál es la distancia entre ambos automóviles la respuesta es 204 punto 1988 kilómetros y con esto finalizamos este problema bien amigos gracias por visitarnos si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo más de este tema en virtual punto lat